Cinefanáticos, bienvenidos a este resumen de Halloween Kills. Con esta son 12 las películas de esta franquicia, así que echemos un vistazo a qué pasó en la última película de 2018, 40 años después de los sucesos de Halloween 1. Michael está en un manicomio, unos periodistas quieren entrevistarlo y tienen su máscara, con tan mala suerte que el asesino escapa del loquero y va por su máscara y aprovecha para eliminarlos. En el camino, Michael elimina a otras personas entre ellas a nuestro amigo Oscar, pero nuestra protagonista Lori sabe que va por ella y tiene una casa trampa al estilo jamalón y entrenó a su hija. El caso es que Michael va por ellas y logran atraparlo en una especie de horno donde se quema, suponemos. Ahora vamos con la que se estrenó este año 2021 en una calle de la ciudad, un chico disfrazado de exploradora llama a nuestro amigo Oscar, que no le contesta, pues claro que no le va a coger el teléfono, está un poquito ocupado. El chico explorador ve al oficial Hawkins en el suelo y va a ayudarlo. Bueno, es un decir, solo grita por ayuda y Robert toma el teléfono y llama al 911. El policía despierta y dice que él debe morir. Vamos al pasado, en Heidenfield, Illinois, donde este policía iba tras Michael, quien desaparece. Unas chicas estaban buleando a Looney cuando pasó la policía y les dijo que un hombre malo andaba suelto y que se fueran a casa. Así que él sale corriendo con tan mala suerte que se tropieza y justo pasa Michael a su lado. Él lo ve y le ruega que no lo mate, pero sabemos que Michael no le hace daño a los niños. Él queda ahí asustado hasta que los policías, entre ellos Hawkins, pasan. El niño dice que vio al coco. Literalmente sale corriendo. Los oficiales están justo al frente de la casa Myers, donde en 1963 Myers empezó a eliminar gente. Entran a la casa creyendo que él fue allí. Encuentran un perro muerto. Siguen explorando cada centímetro de la casa y de repente sale Michael y toma a un policía y empieza a ahorcarlo. Hawkins corre hacia allá y le dice a nuestro amigo que lo suelte o disparará. A Michael le importa un huevo y él dispara, pero le dispara a su compañero. Y miren esto, cuando Michael lo suelta y sale de la casa, él sigue disparando, pero ya no tiene puntería, qué ironía. Hawkins vuelve por su compañero, que está herido de gravedad. Le dio un tiro en el cuello y él solo dice, dime que lo atrapamos. Hawkins le dice que sí. El tipo fallece tranquilo mientras el oficial se lamenta. Y bien hecho que se lamente, en parte fue culpa suya. Y Michael es atrapado por la policía. Vamos a la noche de Halloween del 2018, al presente. En un bar donde unos conocidos de Laurie están departiendo. Van allí cada Halloween y cuentan la historia de Michael. Allí está Lindsay Wallace, a quien Myers eliminó a su niñera. Marion Chambers, que sobrevivió a un ataque. Y Looney, a quien ya conocemos y brindan por Laurie. Alejo, ¿dónde está ella? Va camino a un hospital porque quedó malherida del último encuentro con el maníaco, mientras los bomberos van a su casa para apagar el fuego. A uno de los bomberos se le estropea el oxígeno y pide ayuda, pero estaba sobre una especie de plataforma y desciende al sótano donde se encuentra cara a cara con Myers, que a pesar de que todo su alrededor está ardiendo en llamas, elimina al bombero. Myers tiene tiempo de darle fin incluso a otro bombero y sale de la casa campante ante los ojos atónicos de todos los que estaban allí. Empuña su pica. Los bomberos hacen lo mismo y también tienen sierras. Y aquí empieza una escena de pelea musical. Para ser lógicos, no fue una pelea, fue una matazón. Eliminó a todos los bomberos. Laurie es atendida en el hospital. Ha perdido mucha sangre. Los médicos están en cirugía y intentan salvarla y afortunadamente lo logran. Cerca de la casa de Laurie que se estaba incendiando, una de sus vecinas estaba jugando con un dron, pero lo estrella cerca de la puerta del baño. Cuando van allí, es Myers quien los ataca y se deshace del viejito. La mujer intenta salir de allí, pero por el nerviosismo no puede abrir la puerta y toma un cuchillo. Pero nuestro amigo toma una bombilla, la rompe y chao la señora. Como el viejito sigue vivo y gritando, va a rematarlo, enterrando los cuchillos uno por uno en la espalda del tipo con la mirada agónica de la señora. Parece que se volvió aún más sádico nuestro amigo, aunque se guarda uno para él. En el bar, una pareja se une a los amigos de Laurie y Looney recibe una llamada de su hijo que resulta ser el chico explorador que vimos al principio y le dice que vaya a recogerlo. La policía llega a la masacre de la casa de Laurie y ve todos los cuerpos de los bomberos y alertan que fue Myers el responsable de todo esto. Rápidamente la noticia se esparce y nuestros amigos sobrevivientes que estaban en el bar se enteran de la noticia de su escape y que ha vuelto a ser de las suyas. La pareja que se les unió ve que donde sucedieron los asesinatos fue en su misma calle y salen del bar. El tipo que iba disfrazado de doctor olvidó su estetoscopio y vuelve por ir dejando a su novia sola en una calle que no se ve muy agradable y menos cuando Myers está suelta. Pero bueno, adivinen qué pasa. Aquí es cuando las cosas se vuelven predecibles. Exacto, está en el asiento trasero. Ella alcanza a salir y alerta a todos los del bar que salen, uno de ellos con un bate. Y cuando golpea al auto, este sale huyendo de allí, pero se estrella a pocos metros. Cuando van a ver, él ya escapó. Pero no era Myers, era el otro loco que escapó junto con él y este tipo, Tommy, se quedó con las ganas de eliminar a Myers. Vamos a ir a una casa. Hay un tipo que está lo más de feliz bailando guaracha. Cuando lo interrumpe su compañero, novio, esposo, machuque, amigo con derechos, qué sé yo, y le dice que baje a comer. En ese momento una niña timbra en la casa de ellos diciendo que les dieron un dulce que en realidad era una cuchilla de afeitar. Parece que alguien está herido y Jack Sparrow va a ayudar. El chico se tragó la cuchilla de afeitar y luego la vomitó. Cuando la pareja estaba auxiliándolos, alguien entró a la casa de ellos. Fue otro niño. En realidad les estaban jugando una broma para robarse los dulces. Resulta que esta pareja vive en la casa de la familia Myers. Ellos les cuentan la historia a los chicos y logran asustarlos. Y ellos viven en la casa de Myers, entonces adivinen qué va a pasar, pero eso va a ser más tarde. Antes, vamos al hospital donde Laurie se recupera. Su nieta, Vanessa, ve entrar al oficial Hawkins y ve también los cuerpos de algunas de las víctimas de Myers de esa noche y la policía llega a interrogarlas a ella y a su madre, la vieja de Lauren, y les dicen que Myers sigue vivo. Exacto, eso dijimos todos. Voy a guardar esa reacción para un meme del canal. Allison se encuentra con nuestro chico explorador que la invita a ir con Tommy, el del bate, que está organizando grupos para ir tras Myers. La madre le dice, no vayas, él va a venir a rematar a Lauren aquí. Así que ella va con su abuela y le deja un cuchillo cerca por si lo necesita y se va con Tommy y sus grupos donde se une nuestra pareja de médicos. No es solo el disfraz, ella es médico y el enfermero. Y empiezan todos a patrullar. En uno de esos patrullajes, Lindsay ve a los niños bromistas y les dice que vayan a casa. Ellos dicen, no, estamos lo más de bien y estamos jugando a escondidas con un tipo de máscara blanca. Ah, míralo ahí. Y pum, que es Myers, que eliminó al amigo de ellos, el que robó los dulces. Tienen la máscara de él colgando ensagretada y ahí sí, los niños salen a correr. Myers ataca a los del auto. La doctora corre. A ella le arrancan un pedazo de cabello. Myers está frente a ella, pero se queda sin balas justo ahí. Y hasta ahí llegó la viejita esa. Ella había sobrevivido a un ataque anterior, pero no a este. El doctor intenta atacarlo con el estetoscopio, pero no ve venir su fin. Literal, si vieron. Chao, doctor. Y viene la enfermera para protagonizar la muerte más estúpida de esta entrega. Para mí fue un auto kill, así que no lo voy a contar. Lindsay lo ataca con una bolsa llena de ladrillos, pero no le hace ni cosquillas. Él la toma. Ella trata de quitarle la máscara y es ahí que la suelta. Se pone de nuevo su máscara y va tras ella en una persecución por el bosque. Lindsay se esconde, pero ya vamos a volver con ella. En el hospital, Lauren despierta y su hija le miente diciéndole que Myers está muerto. Ahí entra el agente Hawkins en el mismo cuarto para que le quede más fácil a Myers después. El chico explorador y Allison van por la carretera y se encuentran con Tommy que les dice que ese es el auto de Lindsay, pero no hay ningún cuerpo. Los encuentran cómodamente en otro lugar del parque con mascaritas. Allison encuentra a Lindsay y la llevan al hospital, donde también están Lauren y Hawkins. Tommy da un discurso de que deben armarse y defenderse de Myers. Tommy le dice a Lauren que el tipo sigue vivo y que eliminó a Maureen y atacó a la otra tipa. Ella se levanta, se inyecta algo para el dolor y se dispone a luchar. Los huéspedes de la casa Myers están pasando la noche fumando y viendo resumen con spoilers cuando escuchan ruidos. Alguien entró a la casa y ellos rápidamente lo notan. Buscan por la casa y ¡pum! Y no contento con eso, el del disfraz de pirata va allí y ve al tipo en la ventana. Le dice, Michael, volviste a casa. Se acerca a él, pero no vemos nada así que no lo voy a contar. En el hospital hay un mierdero porque el otro loco que escapó llegó allá pidiendo ayuda y todos creen que es Myers y se van tras él a eliminarlo. Lauren les dice que no, que no es él, pero no le prestan atención. En esas, la madre del chico que murió en la anterior película va por los pasillos y ve a su hijo en la morgue. Qué triste, en serio. Hawkins nos dice que años atrás cuando atraparon a Myers lo iban a eliminar, pero fue él quien lo impidió. En fin, volviendo al mierdero del hospital, todos van tras el que creen que es Myers, por más que digan que no es, lo que hace que él prefiera morir en su ley de una forma que no puedo mostrar aquí, pero fue más o menos así. Pero como es de un octavo piso, un policía dice que no es él, que todos se están convirtiendo en unos monstruos. Allison, Looney y el chico explorador van a la casa Myers. Looney entra, suena un disparo y nuestros chicos van allá. Al entrar, revisan la casa y ahora sí puedo confirmar la muerte de este tipo. Los chicos se dividen, valísima decisión. El explorador va recorriendo la casa y le cae sangre, la sangre de su padre a quien ya eliminó Myers. Looney, te salvaste algunos años atrás, pero hoy no. Allison se encuentra con el enmascarado que la ataca y la tira por la escalera y le fractura una pierna. El explorador en el suelo va a dispararle, pero no es muy rápido. Myers sí, y hasta ahí llegó el muchacho. Y no contento con eso, va por Allison y cuando casi la elimina, llega la mamá con un tridente y lo hiere. Le quita la máscara, él se pone de pie y ella le dice que vaya atrás de ella por si quiere su máscara. Él le hace caso y se va solo para darse cuenta que es una redada. El pueblo fue allí por él. Él, con sus cojones bien puestos, se pone su máscara y la gente lo ataca con gran variedad de cosas. Un tiro y ya, ¿no? Ah, no. Bueno, sí. Y Karen, la hija de Lauren, le da la estocada final. O bueno, no, porque Myers no está muerto y sigue la matazón. Luego de eso, va por Karen y ahí termina esta película. Moraleja, hay que apuntar a la cabeza. Y sí, final abierto. Van a seguir explotando esta franquicia, no lo duden. Mi nombre es Alejandro Solanz. Si llegas aquí nuevo, te dejo el botón para que te suscribas. Estoy resumiendo la serie de Chucky, así que apúntate.